Y venimos de nuevo, pero con algo diferente Este es un homenaje a nuestros hermanos Que se encuentran allá, en la Unión Americana ¡Sabe hermano! Regresa pronto que tu familia te espera Te lo deseo, nueva inspiración de Cristo Cuando salí de mi tierra A los Estados Unidos Quería salir adelante Quería prosperar Le dije adiós a mi madre Pedí un abrazo a mi amada Con un nudo en la garganta Me tuve que despedir Cuando crucé el desierto Sentía que me moría Y que a mis seres queridos Conozco dónde ir a ver Y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Otra banjo día a día Hoy quiero prosperar Siento nostalgia y melancolía Recordar mi tierra natal Tengo esperanza que algún día A mi familia pueda pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un indocumentado Y me encuentro de este lado Donde no tengo derecho Dicen que soy ilegal Cuando volveré a mi tierra Donde siempre me esperas Todos mis seres queridos Con un abrazo de amor Como recuerdo a mi amada Y a mi pueblo querido Siento de tristeza Al escuchar este bar Siento nostalgia y melancolía Voy a recordar mi tierra natal Tengo esperanza que algún día A mi familia pueda abrazar Y con la marimba chapila Saludamos a nuestros paisanos Que se encuentran en la Unión Americana En especial a nuestro hermano Nixon ¡Ay, gózalo! ¡Ay, gózalo! ¡Ay, gózalo! ¡Ay, gózalo! ¡Ay, gózalo!